El volante mexicano Juan Carlos el Torito Silva, nuevo jugador de Xelajú Mario Camposec, se colocó por primera vez la indumentaria de los superchivos. Esta mañana en el estadio Mario Camposeco, al realizar su primera sesión de trabajo, llegó al estadio acompañado del director deportivo Carlos Jurado, charló por algunos minutos con el presidente del club, Dulio Fuentes, también con Ronald Gómez y posteriormente realizó un trote en la gramía del estadio de la Zona 3 Quetzalteca. El rebaño aún no lo puede presentar como refuerzo de forma oficial ante los medios, pues el jugador aún no solventa del todo su relación contractual con la máquina celeste de San Arate, con la que tiene contrato hasta el clausura 2018. La presentación oficial al parecer será la próxima semana. El Torito realizó trabajo diferenciado, mientras que el resto del plantel enfrentó en el marco de un partido de preparación al cuadro de Batanecos FC, representativo del municipio de San Sebastián Retaluleo en el grupo D de la tercera división. De momento los chivos tienen tres jugadores fuera de trabajo regular por molestia física Edgar Macal, Brandon de León, además de Jason Ramos.